¿El personal ha sido capacitado para este nuevo servicio por parte del municipio? Sí, el personal es un personal también muy capacitado. Quiero aprovechar para felicitar a las inspectoras, que tienen una función difícil, porque todos estamos de acuerdo en que no hay que arrojar basura, que no hay que cometer infracciones, pero cuando viene un inspector y te marca esto, siempre la respuesta más común es, ¿por qué no se lo marcan a otro y no a mí? Sí, entonces esto a veces genera cierta incomodidad y uno lo que hace, por eso la presentación en conjunto con ellas, es respaldarlas. Digamos, son autoridad de nuestra ciudad, tienen una función que cumplir y en primer término yo las quiero felicitar por el compromiso que tienen y además de felicitar, poner en valor su trabajo, dándole más herramientas para que lo puedan cumplir de manera más eficiente. Intendente, hay un... a simple vista cuando uno entra a la ciudad, sobre todo las que nos visitan, la gente que visita a la misma, se encuentra que los terrenos ferroviarios están totalmente abandonados, terrenos fundamentales para la vida de los mercedinos. Por dar un ejemplo, que está detrás del hospital, de 35 a 29, la franja por la 10 de 47 a 39, que realmente la fean a la ciudad, no hay progreso en la limpieza, sabemos que de alambre para adentro es del Estado Nacional, pero ¿hay alguna respuesta, algún comentario para hacer? ¿Van a tomar alguna medida? Muy buena la observación, ya hemos tomado algunas medidas, en primer lugar lo que hemos hecho fue solicitar todos los terrenos que pasen en custodia a la municipalidad, porque por un lado está lo que vos marcás, que es no mantener los terrenos en óptimas condiciones. Luego tenemos una gran demanda y estamos trabajando mucho para promover el deporte, la cultura, y todos necesitan espacio. Ayer, el fin de semana, estuvimos viendo en la trocha el éxito que fue la Jornada Nacional de Cultura, junto a la Universidad Nacional de Cultura, y bueno, eso habla a las claras de que cuando uno recupera un espacio y lo pone al servicio del pueblo, es maravilloso. Entonces, como bien marcás vos, nosotros hemos pedido al Estado Nacional la custodia de estos espacios, de hecho, de palabra nos han cedido la 29 y 6, que hoy la tiene la municipalidad, y la semana pasada estuve hablando con un funcionario provincial que me va a acompañar, de Mercedes, que me va a acompañar en esta gestión, y yo creo que vamos con buen pronóstico, porque vos pensás que no solamente es mantenerla en óptimas condiciones y darle un uso, sino también pensarlo que son terrenos siempre pasibles de usurpación. Entonces, luego el problema se agrava y se agrava cada vez más. Entonces, bueno, creemos que vamos a llegar a buen puerto, el Estado somos todos, digo, más allá de los niveles, uno es consciente de que el Estado Nacional no tiene las herramientas suficientes ni a merced ni en todos los municipios de la Argentina para controlar efectivamente. Y yo siempre digo lo mismo, si el Estado tiene que invertir en más recurso humano, bueno, también el Estado somos todos, entonces si podemos optimizar los recursos que tenemos, si la municipalidad pide hacerse cargo de estos terrenos, con miras a esto, con miras a mejorar la ciudad, con miras a generar más espacio para, como te decía, para el deporte, para la cultura, para la educación, digo, esto va a ser sin lugar a dudas en beneficio de todo. Así que espero que avancemos prontamente y que se tome una decisión de fondo con respecto a esto, es simplemente la autorización para usar, ni siquiera es modificar, digamos, el curso de las cosas. Vos fijate, este predio que es del Estado Nacional, el buen uso que le da la comunidad de Mercedes, la municipalidad de Mercedes.